En el circuito, eso va a ser el circuito de niños Vamos a intentar tratar un poco más con gente más pequeña esta vez Ahí podría ir yo, ¿lo ves? Ahí, mira, para niños nada más Me vale el nivel No doy más nivel yo tampoco Vale, voy a hacer una cosa Como ayer no me pude conectar Que sé que me echasteis mucho de menos, lo sé Aunque no me lo queráis decir Mientras que vais viniendo Voy a ver el vídeo de Alex Miguel Que lo subió ayer, ya os digo Pero como ayer no pude No pude conectarme, yo llegué a mi casa a las 10 y media Y tenía que cenar, sacar perro, ducharme Porque hace calor ya, viene uno pringoso de todo el día Entonces no lo pudimos ver Vamos a verlo hoy así de mientras vamos haciendo tiempo Porque hoy, como yo no me conecté ayer Hoy mi idea es hacer un streaming bastante más largo Y tenemos bastantes cositas por comentar Así que voy a empezar con lo de Alex Miguel Que Alex Miguel te voy a decir una cosa ¿Qué pasa tío? Me está saltando el copyright con tu vídeo Con la música De taco, ¿no? Pagando musiquita buena ahí, ¿no? Muy bien, muy bien Se nota, se nota el taco Muy bien Yo paso tío Me niego Lo siento Me niego Música sin derechos Y si por lo que sea me salta La silencio Paso Yo estuve un tiempo que lo iba a hacer ¿Cómo se llamaba? Ay Bueno, de esto es música Que paga no sé cuánto Y puede utilizar todas las canciones que quiera Y tal Pero digo, paso Potea, los chiquitillos Buenas chavales California team, ¿eh? Le ha dado a piñón ¿Qué pasa a todos? Bienvenidos a la escuela de motocross De chicas Aquí estamos en el circuito Hoy va a ser el primer día Sábado 8 de junio Estamos preparando Espera, espera ¿Qué ponía? Físicamente Aquí estamos en el circuito Hoy va a ser el primer día Físicamente en el circuito Mentalmente en la cama Te entiendo Sábado 8 de junio Estamos preparando ya todo Por aquí tenemos montada la carpa Donde todo el mundo puede inscribirse Bueno, la intención de la escuela Pues es un poco Reunirnos todos aquí en el circuito Eso va a ser el principio de niños Vamos a intentar tratar un poco más Con gente más pequeña Esta vez Ahí podría ir yo ¿Lo ves? Ahí, mira Para niños nada más Me vale el nivel Desde entre 15 No doy más nivel yo tampoco 4 o 3 años Estaré yo presente con Rafael Butrón Pues siendo alguna que otra clase teórica Habrá actividades Estaremos pendientes de todos vosotros La idea es que, bueno Poco a poco vayamos mejorando Y sobre todo Pues divertirnos todos juntos Pasan un buen día de motocross Las instalaciones pues tienen el circuito pequeño Tras a tu hijo Y tú también quieres montar Tienes el circuito grande Perfectamente para rodar También tenéis una granja En el bar Pues para bebida Para lo que haga falta Bueno, aquí está presente Este mal de descripción Donde estaré yo Pues con mis amigos Como Rafael Para cualquier duda Se hace un tarjeta de regalo Para todos los chavales El precio de la escuela Es 25 euros al mes Y nada Aquí estaremos nosotros 25 euros al mes No sé cuántas clases darán Ni nada Pero No es caro No es caro Para nada Como está hoy el día Lo que vale cualquier tontería 25 euros al mes Y esto es como todo ¿Vale? Como todo en la vida Tú puedes ser Un gran piloto Pero si es tu hijo No te va a hacer ni puto caso Es así ¿Por qué? Porque tú eres su padre Y... No Es así Tú le puedes irte Pero ¿Sabes lo que os quiero decir? Somos rebeldes Por naturaleza los hijos Yo ya soy padre Pero también he sido hijo Que guapa Por aquí los futuros empresarios Haciendo sus cositas El circuito ya está en marcha No hay un par de chavales Y nada Ahora en un rato me cambiaré yo Que nada No es así Mira Mi mujer es profesora ¿Vale? Y nosotros tenemos a los niños En clases particulares ¿Se las podría ir a mi mujer? Sí Pero ¿Qué pasa? Que es su madre No hace caso ¿Sabes lo que os quiero decir? Muy buenas, Carlos Somos Las clases Y son las 10 y media de la mañana ¿Qué? ¿Qué te ha parecido la casca? Guau ¿Qué tal? ¿Te ha gustado o qué? Hay que irme una patata para mí, ¿no? No sabes que está mejor Si le ha cascado O el bocadillo ¿Y las patatitas? Ah, patatas No es un bocadillo Nada, ya me he cambiado Vamos a hacer ahora Una pequeña clase teórica Con los chavales Y vamos a enseñarles Un par de truquitos Para ir más rápido en moto La idea es que aprendan con el ejemplo Que me vean a mi pilotar Que, bueno, pues Estén pendientes de ello Y luego lo pongan todo en práctica Son chavalines pequeños Es súper importante Empezar desde pequeño A realizar este tipo de cursos Este tipo de motocross Porque es cuando más se aprende Cuando el coche Buenas a los que vais llegando Todo lo que estás aprendiendo Y de cara al futuro Pues tendrás una mejor técnica Un mejor estilo Y todo Así que nada Me voy a cambiar Me pongo el calcio La música que me salta el copy, tío Mira, mira Esa es una No sé Bici, moto, eléctrica Esa es chiquitín el niño Espera que esto no se escuche A ver, os he estado viendo un ratillo a todos Listo el circuito Y veo que muchos de vosotros Nos gusta poneros de pie En este deporte En este deporte Es muy importante Aprender a manejar La motocrossicleta Tanto sentado en las curvas Como de pie En el resto del circuito Vamos a trabajar Algo muy importante Que de cara Cuando ahora que soy más pequeñito Si lo aprendéis ahora Cuando estéis más mayores Os vais a tener Un mejor estilo Vais a tener Una mejor técnica Y de cara al futuro Va a ser muy bueno para vosotros Ahora son esponjas Ahora es el momento Vamos a trabajar la postura Encima de la moto Cuando vamos de pie ¿Cuánto? Si, mira Si me sube está mejor Aquí de conco Me sube aquí un poquito En el largo Que te voy a meter Cuando nosotros vamos de pie A diferencia de cuando vamos Y es importante Colocarnos de una manera La puntera Mira, fijaros No puede ser ni muy recto Ni muy erguido Porque todo el viento Todo el aire Todos los baches No vamos a tener El control de la moto Ni muy echado para atrás Que la moto se nos pueda poner A caballito Hay que buscar Una posición intermedia Que en este caso La vamos a llamar La posición de ataque Puntera y metida para adentro Para aguantar la moto Con las rodillas Fijaros Ahora lo dirá Imagino Porque nos colocamos de pie Tenemos que tener Un poco Las rodillas flexionadas Y el pecho echado Hacia adelante Y los codos abiertos Y aprender a tener El manejo En esta postura de la moto Ahí ve Como le mete la puntera Así Le está modificando Es que es muy chiquitín Tío Este niño Que años puede tener 3, 4 Chiquitito O esa llamada Este Que tiene los portos Nada más Bueno A lo mejor no Pues si Bueno la moto A lo mejor Tiene la decisión Pero vamos Tiene que ir de salida Este niño Está corriendo Y nada más Que viéndole La poquito Que hemos visto Buenas noches La posición El paso por curva Es un niño Sí Pero aquí Este ya tiene Tiene ya Otra historia Pero aunque tenga Otra historia Como estoy diciendo yo Es el momento De corregirle Posibles fallos Como mejorar Y todo Porque ya os digo Ahora son esponjas Tío Tengo que quitar la música Es que si no Nuestro amigo Alex Miguel Me salta el copy Bien Para aprovechar La energía Y el movimiento No tiene que realizar Más movimientos Desentarnos Ponernos de pie Entonces Como la curva Completamente De pie Los dubbies Los intentamos Pasar Tomar radio Posible A mí los dubbies Me dan falta Siempre Estos chicos Ya me dan Por culo Hablando mal No yo por ejemplo Las olas De Casares No las engancho Bien en la vida Tío Nunca Tampoco son dubbies Son más bien Ola La primera No tiene una rampa Grande Para poder entrar A mí Se me hace difícil En vez de por el apoyo Lo vamos a hacer Por donde no haya apoyo Pero nos vamos a seguir Manteniendo de pie Va a costar un poco Más girar Porque las ruedas No tienen donde apoyar Entonces tenemos que Jugar más con las piernas Y buscar más estabilidad Lo voy a hacer yo Una vez Para demostrarlo La música La música Los conitos Yo descubrí los conos Con Jorge Zaragoza Me digo Búscate un par de conos ¿Tienes conos? Digo no Pues búscate un par de ellos Que le va a dar buen uso Y ya los tengo Me compré dos Me compré dos Voy a comprarlo A un de estos de Al lado de mi tienda Y bueno Al lado Relativamente cerca Hay un polvero Un de estos de obra Y cosas estas Y los vendes Digo Digo Dame dos Me dice dos nada más ¿Para qué lo quieres? Digo No lo quieras saber Tú dame dos Pues yo claro Si es para señalar algo Dos es una mierda ¿No? Un poco Yo tú dame dos ¿No? Me va a saltar Hostia Yo con una mano No lo he intentado nunca Jorge me dijo Esto deberíamos de hacerlo Digo tío Relájate Este niño Fíjate la postura Este niño Controla Lo otro que hace Mira chiquitín tío Es que es muy chico Muy chiquitito Con dos cojones Míralo Vuelta entera El circuito Sin una mano ¿Vale? Yo no Yo no ¿Vale? Hay que intentarlo Espera, espera Que como no tenía el audio puesto A ver qué A ver Desde aquí Vamos a ver Si somos capaces De una vuelta Entera El circuito Sin una mano ¿Vale? Yo no Yo no Este me Yo Me identifico con él No, no, no Yo no Yo no Una vuelta No, no, no Yo no Es difícil Es difícil Es difícil Porque mira Yo muchas veces Lo hago Tanto tiempo Sin embrague Sin freno Tal Lo que me Decía Jorge Pero claro Tú entras En una curva Sin embrague Y tal Y Te peleas Un poco Ahí y tal Vale Ok Pero claro Con una mano Sin embrague Sí Tendría que hacerlo Sí Pero No lo he hecho Con salida ahí A ver quién es Más rápido No, aquí, aquí Eh, eh La cagua está alivante Eh Salta el copy Lo ve Pero habéis visto El chavalito De la Yamaha Cómo engancha la curva Y todo Tiene más ¿Ve? Tiene más recorrido Más horas En lo alto de la moto Mira cómo le va buscando Por dentro Eso, bueno Son niños Pero digo Lo que me decía mi Jorge Como Todo Lo que hicimos Lo hicimos con los dos Medios tiempos No tenía todavía Me decía Tienes que controlar mucho Los latigazos de la moto Que no se te cruce Tal Dice A ver Puede pasar Evidentemente Dice Pero Una cruzada de moto Es tiempo perdido Y Tiene razón Yo he pasado Por el circuito de Chiclana Por la autovía Alguna vez Cuando he ido Por aquella zona Pero me gustaría rodar Me gustaría rodar Por ahí Mira Nada pasa nada Mentalidad de campeón Se levanta Moto para adelante Y venga Al lío Y bueno Hasta aquí ha sido El primer día de escuela Ya estamos Dejando en lugar Ha estado bastante bien La gente Está muy contenta Hemos hecho un puerde juez Hemos pasado un buen rato Que era lo importante Los chavales han disfrutado mucho Así que Nos vemos el próximo sábado Guay Guay Pues chavales 25 euros A mi no me parece Ni caro Ni caro Ni nada Me parece bastante bien Lo mismo Me meto Alemiguel Lo mismo me meto En el curso De los niños Ojo De los niños Si es que ahora voy Con la Con la 4 y medio Con la 2 y medio Me da lo mismo Pero De los niños De ahí no me sacas De ahí no me sacas ¡Gracias!